Así es, pues pasada las 9 de la noche se escuchó un gran estallido en el municipio de Ocaña. Toda la inquietud pues estuvo por parte de la comunidad, donde no se sabía precisamente qué era lo que había sucedido. Dadas las informaciones, se sostuvo que se trataba de una granada que fue lanzada en una vivienda, precisamente en donde reside el gerente de la ESPO, de la empresa de servicios públicos de Ocaña, el señor Gabriel Álvarez. En medio del temor y la zozobra que se vive en Ocaña y la región por el paro armado del EEPL, una fuerte explosión se sintió en gran parte de esta localidad, la cual encendió las alarmas de la comunidad y las autoridades la noche del miércoles. Hacia las 9 y 3 minutos, hombres en motocicleta, quienes se desplazaban por el sector de Buenos Aires, lanzaron un artefacto explosivo tipo granada de fragmentación hacia la vivienda de Gabriel Álvarez, gerente de la empresa de servicios públicos de Ocaña, SPCA. Ya me iba a disponer a dormir cuando pasaron en una moto dos personas y el día atrás tiró una granada. Explotó afuera, lo único, gracias a Dios, fueron daños materiales. Ante ese hecho intimidatorio, Álvarez asegura que sí ha recibido algunas amenazas. El tipo de amenazas siempre he tenido antes y ahora más de que soy hace tres años gerente de la empresa pública y por el litigio que hemos tenido de donde se iba a hacer un mal negocio, arrezaron más las amenazas. Pero bueno, aquí Dios nos favoreció y aquí estaremos. Momentos de tensión y miedo vivió el gerente de la expo en compañía de sus familiares. Acaba de salir de la cocina que queda en la parte de abajo, por eso le dije gracias a mi Dios, a mi mamá y a mi hermana que están en el cielo, pues siempre me han favorecido. Pero no entiendo por qué toman esa reacción, si yo lo que soy es un empleado más y fortaleciendo una empresa. A su vez, envía un mensaje a quienes serían los responsables del atentado en su contra. Primero averigüen por la persona porque en ningún momento uno está haciendo las cosas malas y como Jaime a veces ha dicho, en estos días sacaron un panfleto hablando mal del gerente, del abogado que nos ha defendido la empresa y de la junta directiva y miren las causantes que están pasando. Aunque ya esa demanda van dando porque la interpuse, porque a partir de eso también hubo llamadas telefónicas. Quieren amedrantarlo porque de pronto los que quisieron quedarse con la empresa, los sombrerazos, no pudieron. Entonces, buscando de que uno tenga miedo y que venga una licitación o algo, renuncie. Pero también hay que pararle bolas a esos pampletos, lo que el señor Jaime siempre ha dicho. Detrás de las redes se dan el gusto de escribir y ensuciar la hoja de vida de las personas. Pero yo soy una persona que a ustedes mismos les he dicho, cuando quieran averiguar algo, pues, y yo les muestro los libros. Yo he sido muy transparente. Claro, una vida, porque primero yo siempre he dicho, arrodillarme es ante Dios, ante un hombre nunca me arrodillo. Por parte de las autoridades, se realizaron las labores de acordonamiento de la zona. El personal de AMBUMED y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios también hicieron presencia en el lugar. Los videos recolectados y cámaras de seguridad serán pieza clave para determinar la identidad de los responsables del atentado contra Gabriel Álvarez, gerente de la empresa de servicios públicos de Ucaña, S.U.S.A. Equipo periodístico del Canal Comunitario TV San Jorge, siempre presente en todos aquellos hechos noticiosos del municipio de Ucaña. Marli Navarro, periodista en compañía de Iván Alonso Navarro, camarógrafo, estuvimos en el lugar de los hechos.